Yo, 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 ni el ayer ni el pañal Yo gané, perdí, bajé y subí, lloré y reí Entré y salí, destruí, yo quiero construir Mira, empiezo a asumir que quiero consumir más Tomar más, fumar más y no es por presumir Verás, ¿qué será de mi retirar este futuro tan gris? Encuentro pado haciendo rap, fumando hachis Ayer estuve con el crime haciendo trapis En un parking con un paki, se lo que hay en tu party Ayer estuve casi en coma, su chiquín del metro fue mi cama Vida insana no perdona, es y rublan las litronas Y huele a marihuana, no pasa nada, no nada, estás en mi zona Nunca bebí con control, whisky, ron o mostol Me da igual, coño, dame más alcohol Encuéntrame bajo la luna en Plaza del Sol Me la suda, el viento no va a mi favor ¿Y qué será de mí? Dime, ¿qué será de ti? Quizá, de aquí dos años ya no eres MC Gané, perdí, bajé y subí, lloré y reí y entré y salí Mil versos borré hasta que este escribí Y aquí, todos los días son así Es cierto, ganas de fumar y de escribir Es cierto, soy vivo pero muerto Cantando versos en un antro, asesinando tiempo Mientras tanto, todo va tan rápido y tan lento Yo me estoy matando y estoy viviendo Y en serio, hoy solo quiero ser yo El pasado es pasado y el futuro es un misterio Estuve perdido, pero yo ya regresé Caí dormido en el camino, pero yo ya desperté Pase lo que pase, pese que le pese Siempre, siempre Todo lo que nace crete Estuve perdido, pero yo ya regresé Caí dormido en el camino, pero yo ya desperté Pase lo que pase, pese que le pese Siempre, siempre Todo lo que nace crete Canté, caí, me levanté, nunca te encante A esta mierda me enganché y nunca busqué un ganché Soy un MC, HIPHOP Joder, todo lo que fui, todo lo que seré Y me estoy volviendo loco, y no es por fumar choco Loca, ese rap es mi coco Pregunto y me respondo, me confundo, ya no sé ni lo que busco Rúlame en lambrusco, ¿y qué sabrás tú? El rap no es Red Bull, escucha a la Oreskull La gente como Guru, sigue hablando de Bodine, Reebok y del Facebook Como antaño le hizo el Flow Club, el MQ Uña arriba como el Yungandul, el rap no es Fumar Wind Ni tampoco pasar full, estoy por vida como un tatu Soy más perro que el vato, ya lo respeto a veteranos como Zaa Pincho como un cactus, sobre el beat del Klaatu Vivo dentro lapsus, quiero darle al pause ¿Qué esperabas? Que fallase, que no te follase Mirar los poses, joder, pregúntale al muse Soy una protesta, una promesa, un cabrón que progresa El que no camina, no tropieza Cerveza y cartas, encima la mesa Mira esta partida que se llama vida, hoy empieza ¿Qué esperabas? Que se llama vida, hoy empieza No, 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 no Gracias por ver el video.